Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Legacy Velocitron Speedia Collection en esta ocasión se trata de Scourge o en otras palabras como se le conoce en Japón Black Convoy y bueno, como todos sabemos este es un repintado de Laser Optimus Prime, también de Legacy que además también está basado en el personaje de Scourge de Robots Indies Guide de 2001 y bueno, además quiero decirles que para mí no se debería llamar Scourge, se debería llamar Nemesis Prime bueno, recordemos que Black Convoy siempre fue lo mismo que Nemesis Prime y bueno, pero para mí esta figura no se va a llamar Scourge se va a llamar Nemesis Prime y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a este Nemesis Prime, a esta persona explicando el modo alterno de este Nemesis Prime y bueno, ya acá podemos ver una imagen promocional de este Nemesis Prime en su modo robot bueno, ya acá podemos ver en primer plano el modo robot de este Nemesis Prime explicado por esta misma persona bueno, ya acá podemos ver que está explicando la parte frontal del empaque de la caja de este Nemesis Prime bueno, ya acá podemos ver en primer plano en una imagen promocional el modo robot de este Nemesis Prime bueno, ya acá podemos ver que está explicando en detalle cómo es el empaque de la caja de esta figura bueno, ya acá podemos ver que está explicando nuevamente el modo alterno de esta figura bueno, ya acá podemos ver que estamos explicando también, explicando y mostrando el empaque de la caja de esta misma figura bueno, ya acá podemos ver que esta persona está explicando cómo es explicando junto con sus accesorios a esta misma figura, a este mismo personaje bueno, ya acá podemos ver una imagen más pequeña de el modo alterno de este Nemesis Prime como pueden ver, es un camión con trailer cisterna precisamente y yo ya dije que es un repaint de Laser Optimus Prime de Legacy y bueno, acá podemos ver a este Nemesis Prime junto a las otras figuras podemos ver ahí a Override, a Varnout, a Road Rocket, a Cosmos, a Blair, a Clamdown y a Road Hauler y bueno bueno, y acá podemos ver que está explicando también esta misma figura bueno, y acá podemos ver que está explicando el modo alterno de esta misma figura también bueno, y acá podemos ver en primer plano explicado por esta misma persona cómo es esta figura bueno, y acá podemos ver que está explicando el modo alterno de esta figura pero sin la cisterna bueno, y acá podemos ver una imagen promocional de esta figura precisamente bueno, y esa era toda la imagen que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao